Bueno, lo primero, como cada mañana, estoy ahora usando un suero corrector de tono para manchas y bueno, para igualar más que nada el tono, ¿vale? Es de abón, ha salido ahora nuevo, sale, me parece que es la campaña ahora que entra en venta Es a New Clinical y se llama Absolute Event Nada, es una crema súper ligerita Se absorbe muy rápido Enseguida ya no tienes nada en la cara Se absorbe muy pronto Se absorbe pronto Yo ahora a continuación estoy dando un poquito, muy pequeña cantidad a la crema hidratante de Caeso No tiene factor de protección solar, ni es una crema antiarrugas, ni nada Es una crema humectante Lo que se encarga, digamos, es que de mantener la piel húmeda en su nivel justo de hidratación durante todo el día Entonces, bueno, simplemente es un humectante hidratante Y bueno, pues lo que hace es estimular la tez Y mantenerla húmeda Tiene extracto de menta, que es un antioxidante natural Tiene extracto de algodón Que, bueno, es hidratante Y bueno, pues la verdad es que me encanta el desolificador He hecho muy pequeña cantidad Bueno, me sale un poquito más Y es una crema que me está gustando mucho porque es una crema súper Mira, es que una vez que se derrite es como agua Entonces suelo dar Una cantidad para mantener, digamos, que la piel no húmeda Hidratada Porque Noto que con el paso de las horas se me va secando Entonces estoy haciendo estos pasos Y bueno, pues ahora estoy probando de la marca TAE Energy Skin Que es una crema Que tiene un poco de todo Es hidratante, antifatiga, nutritiva Antiedad global Y es un, bueno, pues Una crema que a mí me recuerda mucho a mi infancia Porque me recuerda cuando yo era pequeña Las cremas que usaba mi hermana Que las guardaba como oro en paño Que olían muy bien Y es que Es que me recuerda eso, ¿vale? Ya, esta crema es algo, digamos, más untuosa Y doy, pues, una pequeña cantidad El cuello y el escote también Lo suelo dar Y digamos que ¿Cómo me pongo tantas cremas? Bueno, pues porque la otra no tiene factor de protección solar Esta sí, poquita, pero tiene un 15 La otra es una hidratante normal Y esta ya es antiedad Es antiarruga, antifatiga Y es que me encanta como me deja la cara esta crema Porque No sé si es El método que estoy haciendo De poner el suero Un hidratante normal Que es más que nada base de agua Y ya luego lo que es una crema hidratante nutritiva Bueno, la cuestión es que yo me encuentro la piel con vida Me encuentro la piel Para nada cargada Porque me pongo muy pocas cantidades de cada Me noto la piel con luz propia Y noto la piel súper suave Tersa Pero Un poquito que me pongo Un poquito que me pongo en otros pueblos Pongo una esquilla, una pinza o algo Ya no vuelva a estar así Vale Entonces bueno Cojo un poco Y voy dando Del centro hacia afuera Porque lo único que quiero es igualar el tono Y no quiero cargar tampoco la piel Una gota Esto cumple muchísimo Yo creo que he echado demasiado Y voy a ir tapando Esto es una mancha Para la zona interna Para la zona interna de la ojera Voy a coger el Pitches de Bobby Un corrector Un pre-corrector Con un pincel de corrector Solamente en la parte interna Un poco Y lo voy a difuminar Con el pincel 142 de Zoeva Vale Y ahora a continuación Voy a dar del select mostróico verde De Mac en el tono NC20 Y con el 228 De Zoeva Lo difumino Me está gustando hacerlo más Aunque sinceramente no soy partidaria No me ha gustado nunca Y es que no me gusta Lo siento Vale, no pelo Claro, es que no me gusta utilizar Pinceles de pelo natural Para trabajar productos cremosos Pero sí que es verdad Pero sí que es verdad Que un pincel de pelo sintético Arrastra Y un pincel de pelo natural Difumina Entonces el resultado Entonces el resultado Con el pincel sintético Yo siempre tengo que terminar Rematando con la esponja Con la esponja Con la llave al dedo Digamos que para terminar de asentar el producto Y con un pincel de pelo natural Pues la verdad es que no Porque se queda todo súper bien difuminado Sin necesidad de tener que estar Rematando Como digo yo Rematando la faena Vale Puntos de luz Voy a coger el El luz set de MAC Yo uso el tono Pink Rebel Me gusta muchísimo este iluminador Porque Porque es que queda súper natural Me gusta utilizar la nofeta chiquitita Pero una vez Puesto el iluminador en En la piel Y es así Es doradito Así un beige doradito Vale Para dar ahí un punto de luz Con el mismo pincel de corrector Y ahora estoy sellando con polvos Que no lo había hecho nunca antes Pero estoy probando nuevos métodos Entonces estoy cogiendo La F35 de Sigma Y los HD de ELF Porque son los Polvos Son polvos ultra finitos Funcionan genial Y Y no son caros Vale Entonces cojo Muy poca cantidad Y voy sellando Sello también en aquella parte Donde he dado corrector Y la verdad es que queda genial Porque me aguanta el corrector Bueno El corrector es que a mí nunca se me ha ido A mí lo que es Que se me cuartea No es que se Sí Es como que se reseque Se reseca Y se me marca muchísimo La En la buena Las que ya he tocado pan Ya he tocado pan A grosso modo Como un aspecto más bronceado Si os habéis dado cuenta No hay polvos para sellar Ni nada Como colorete voy a poner Este color que es muy bonito Es el Luster de Nars Es un tono así Tirando como melocotón Con brillito Con reflejos dorados Los ojos Los ojos Voy a coger el número 6 Lo en el lácteo de Kiko Y lo voy a poner así A grosso modo Al ras de las pestañas Así Tal cual Y con un pincel sintético De difuminar Lo voy subiendo hacia arriba Hacia la cuenca Ahora voy a coger una palita de agua Que es el Mochalé De True Colors Y que tiene Es una paleta preciosa Es una paleta en tonos neutros En cámara se ve Se ve este como muy marrón rojizo Pero no es que es marrón café Vale Voy a coger Digamos que la sombra más oscura Fijaos como pigmenta Y lo voy a dar al ras de las pestañas Subiendo la cuenca Pigmenta muchísimo Y digamos Con un pincel Vale Con otro de difuminar Ya algo más clarito Voy a coger Este es marrón Este café clarito Que es perfecto para transición Que parece que no va a pigmentar Pero sí pigmenta lo suyo Sí Y esto ya difuminarlo bien Con este mismo pincel Voy a coger La sombra más clarita Y voy a dar Al principio ¿Vale? Así En el primer tercio del párpado Para dar luz Queda genial Bien en el arco ciliar Tono bronce Es un marrón clarito bronce Y lo voy a dar al ras de las pestañas de abajo Este tamaño Voy a coger la sombra Shale de MAC La Shale es un Como un lila Grisáceo Tornasolado Es un color Bastante rarito Pero que a mí me encanta Y lo voy a dar por encima de ese marrón Al ras de las pestañas que di Por la parte de encima Abarcando sombra Marrón Abarcando ¿Vale? Sin miedo Sin miramientos ¿Vale? Porque esto es Una mezcla De marrones con lilas Ya no me estoy marcando Con el rizador O sea lo que es el rizador No me estoy marcando las pestañas Porque veo que Me cuesta más trabajo luego trabajarla Entonces voy a trabajar que directamente Me doy la máscara Y no es por nada Una pestaña que utilizara Que me dejaba muchísimo producto Y no me quedaban como a mí me gustaba Pero la parte de la cara Y no me voy a hacer Pero esta es una máscara de pestañas Estoy usando este de, ¿os acordáis de la edición de Essence de 50 Garts? Pues, le estoy dando una cañada. No, chicas, me estoy haciendo unos rizos con la típica banda, la goma elástica, ¿vale? Porque, bueno, pues el pelo se me queda muy fosco y no me gusta, pero tampoco quiero tener que estar machacando el pelo, porque estoy haciendo un tratamiento de queratina y no lo quiero tener que estar machacando con cepillo y secador para alisarlo. Entonces, bueno, pues para no tener que alisarlo y no tener que trabajarlo con calor ni nada, la forma más natural y más sana que hay de rizar un cabello es poniéndola, bueno, hay muchos vídeos, si lo pones en Google, una goma elástica alrededor de la cabeza e ir metiendo mechón por mechón. Reisha tiene un vídeo y, bueno, muchas también tienen vídeos explicando cómo se hace eso. Y, bueno, pues la verdad es que me encanta el rizo que me queda. Me dura mucho, me puede durar tranquilamente tres, cuatro días con el pelo así. Y la verdad es que bastante. Bien. Estoy. Estoy contenta, ¿vale? Estoy contenta. Entonces, bueno, la verdad es que me va apañando, porque así con el pelo voluminoso me lo puedo recoger, puedo hacer brillerías, cosa que con el pelo liso no se puede. Pues este es el maquillaje de hoy, en tonos neutros con un tono morado, que es la Shea de MAC. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicas. Chao. 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 Chao.